¿Qué es la película que lleva seis meses? 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 el lenguaje que ellos pudieran leer además la mayoría no sabe leer pero bueno, supongamos al leerla ellos reconocerían la película que vieron estamos viendo que vieron otra yo salgo traumatizado traumatizado completamente aquí fue que nació de los medios de la mediación yo salgo traumatizado y yo le digo a los alumnos hay que ir a ver esta película y ustedes van a ir con un trabajo en el curso de semiótica van a ir y van a invitar a la gente a salir viejos, jóvenes, mujeres, hombres a tomarse un café o a tomarse una cerveza y le van a preguntar que les cuente la película y que es lo que les gustó que no les gustó hacemos un un taller y he guardado solo memoria de una cosa porque fue tan impactante que fue lo que me dio pero hubo un muchacho con una gracia enorme Manchola que puede ser un publicista importante Manchola viene y dice oiga yo vi a un viejo que estaba emocionadísimo me adoraba me salía a su lado le dije vamos a tomar un tinto y dijo no, no una pola una cerveza bueno vamos a tomar una cerveza ¿qué fue lo que me le gustó? ¿le gustó la película? ¡uy! muchísimo ¿y qué fue lo que me le gustó? el perrito me dice Manchola ¿usted vio un perrito en la película? yo no ¿y tú? yo tampoco ¿te preguntaba a la película? ¿te dijeron? al perro ¿no había visto un perrito? empieza a preguntarle y este hombre le dice era igualito un perrito que yo tuve de niño y le cuenta su vida toda mi teoría de la telenovela estaba allí lo que él hizo fue revivir su vida a partir de el personaje menos importante de la película ¿qué fue lo que le gustó?